Un equipo de 40 personas repartidas en tres cuadrillas llevan trabajando desde las 8 de la mañana en Bujaralod para preparar una cena multitudinaria que va a tener lugar esta noche aquí en el pueblo. Están celebrando sus fiestas de San Agustín y hemos corrido, y digo hemos porque yo también, hemos corrido la carrera del pollo, con lo cual vamos a llegar con mucha hambre. Les vamos a contar cómo la han preparado en unos minutitos aquí en Aragón en Abierto. Un guiso tradicional como el que preparan en Bujaralod hace muchos años, muchos años, y que da de comer a más de 1200 personas. David, uno de ellos tú que te lo has ganado. Ahora sí que sí has recuperado aire, ¿no? Sí, sí, ahora puedo hablar sin echar el aliento, sin sudar, y con el flequillo ya bien colocado. Porque ya hemos terminado de correr y nos hemos venido a la esplanada, donde tenemos a 40 hombretones, y digo 40 hombretones porque aquí a las mujeres se les prohíbe el paso, porque no quieren que trabajen nada. Y esta noche tienen una gran cena que sirve de punto y cierre final a estas fiestas Carmelo de San Agustín, que han sido todo un éxito, y que se van a cerrar por todo lo alto. Sí, bueno, en primer lugar, pues nos ha hecho unos días espectaculares, y eso hay que darle gracias a la naturaleza, y la gente pues ha disfrutado. Y hoy pues estamos ya con el fin de fiestas, en primer lugar, yo quiero explicar un poco, a las 8 de la mañana comenzamos a... Mira, tenemos ya a Manuel, mira, que es el chef, ahora hablaremos con él, que va a echar la chichilla. ¿En este momento qué está echando ahí, Manuel? A preparar todo lo que hay, nos lo traen todo fresco del mercado, y champiñón todo, lo empezamos a elaborar con ellos, hasta la hora de comer. A la hora de comer está todo preparado. Luego viene el turno de estos amigos cocineros, que desde que estoy de alcalde, pues vienen como amigos, porque si no esto, pues no está pagado con dinero. Como veis, esto se hace como hace muchos años, con leña... A la antigua usanza, porque, Carmelo, me voy a acercar a ellos, porque es que esto lo podríamos ver hace 50 años. Estamos viendo la leña aquí, que está sacada de un olivo, estamos viendo aquí a Manuel, que va con el cazo, y que ahora le voy a pedir que se acerque a mí, porque está rellenando la carne, para que nos cuente la receta típica, que se lleva labrando, como bien decías, Bea, desde hace un montón de años, y que la gente agradece, después de muchas fiestas, después de haber sudado mucho, incluso aquí los componentes, los veis que están aquí, los pobres deshidratados, porque estaremos ahora aquí, entre el calor que hace ya de por sí, Manuel, y el calor que desprende aquí el fuego, más o menos los 50 grados no nos los quita nadie. Han sudado más que tú, ¿eh? Bueno, ¿qué lleva este guiso? Sí, han sudado más que yo, se lo han ganado más que yo. Mira, nos vamos a acercar aquí el compañero, y va a coger una pala y nos lo va a enseñar. ¿Qué lleva esto, Manuel? Pues esto de momento nada más lleva que ternera y panceta. Ternera y panceta. Lleva el coñal, lleva el vino, lleva pimienta de momento, pero luego le faltan bastantes cosas más, todavía. Oye, vemos que estáis ahora echando esos ingredientes, todo tiene que llevar su orden, pero desde las 8 de la mañana trabajando aquí, en tres cuadrillas. Hay que pelar las patatas, hay que cortar el pimiento, las cebollas, hay que prepararlo todo. Bueno, hay varios detalles. Por ejemplo, hay que estar mucha gente, más de 40 personas me dicen que han colaborado, pero aquí hay una norma que no se puede saltar nadie, y es hasta que no se eche la primera patata, nadie puede probar el alcohol. Exacto, de los que estamos revolviendo, ninguno. ¡Qué buena! Porque se deben al rancho y son profesionales, y les he dicho, claro, si empezarais a beber cerveza desde que empezáis a trabajar, pues alguno estaría en el tejado, otro estaría hablando de comer a las gallinas, ¿verdad? A ver lo que saldría también del guiso. Alguno se ríe, no sé si alguno llevará alguna cerveza de contrabando, pero veo a alguno riéndose de más. ¿Qué faltaría por echar, Manuel? Lo tenemos por aquí, a ver, estos cubos, ¿qué hay por aquí? Pues nos falta todavía más panceta, nos falta el jamón, nos falta la cebolla, y luego ya poco más. Oye, ¿ve unas botellas vacías ahí? Sí, esas ya las hemos echado, hemos echado el coñac, hemos echado el vino, eso ya está echado. Pero al guiso, ¿no? Sí, al guiso, al guiso, por supuesto. Mal pensado. Oye, ¿y hay un caldero justo detrás de nuestro compañero? ¿Ese lo tenéis apartado? ¿Por qué? Sí, mal pensado, sí. Sí, no, porque eso es caldo y normalmente agua casi no echamos. Todo lo que echamos es caldo de huesos de ternera que hemos preparado con verduras. No lleva relleno, ¿no? Podríamos decir. Poco, muy poco relleno. ¿Mucha sustancia? Hay que echar un poco de agua, pero muy pocas veces. Bueno, me habían dicho que esto llegaba para más de mil personas, mil doscientas más o menos, raciones. Yo diría que más. ¿Incluso más? Hasta mil quinientas, casi seguro. Bueno, pues esta noche seguro que todas esas raciones se les va a sacar partido. Oye, pero veo que leña todavía ha quedado, esta se guarda para el siguiente año. Hombre, pero todavía vamos a echar una poca más. No la vamos a gastar, por supuesto, pero sí. Hay que ir echando combustible. Bueno, pues nos vamos a despedir con esta imagen que a mí me ha gustado mucho de todos los vecinos volcados en esta cena multitudinaria. Carmelo, que también hay que decir que él ha optado por innovar en la carrera del pollo porque han salido todos de una manera muy especial que podemos reproducir aquí. Y nos vamos a ir brindando estas fiestas de San Agustín a todos los vecinos que han estado implicados en ella, emplazándolos para el próximo año, ¿no? Sí, sí. Pero lo vamos a hacer tal y como has comenzado esa carrera, Carmelo. ¿Te acuerdas cómo lo has hecho? Sí, sí. Venga, pues deseamos felices fiestas de San Agustín a todos los vecinos de Bujeraloz. Felices fiestas. ¡Ole! Felices fiestas para todos, claro que sí. A disfrutar de esa cena que tienen para, han dicho, casi mil quinientas personas. Ahí es nada, que disfrutéis. Gracias, David. Gracias, David.